Hey, little circle here, y ¿cómo estamos? Es genial, no es solo usar un palo atado a una cuerda, es echarlo el agua, es un arte, ¿a ti te gusta pescar? Le voy a decir sí para que me dé la caña a pescar y le digo sí, pues si te gusta pescar prueba con esta caña, es bastante vieja, pero podrás pescar algún Pokémon de tipo agua, has obtenido caña vieja. Bueno, con esto básicamente vamos a poder pescar a los Magikarps por esta zona de acá ya que estamos cerca del agua, así que es muy útil en el viaje, luego nos toca la ruta 7, si no mal estoy viendo, sí, porque estamos ruta 4, la ruta 7, luego toda ruta 7 hasta Ciudad Naos, bien, está bien, ahora sí, ya me lo sé, y este niño de acá, Miguelito, el camino hasta Pueblo Talo puede hacerse un poco pesado, puedes descansar un rato si quieres. Sí, por favor, porque mis Pokémon están muy mal, Rockroof estaba muerto, Dios mío, ya está, ahora sí, 9 y 17 de la mañana, creo que nos hemos dormido un poquito de más, pero bueno, aquí está la entrenadora, todo está soleando por acá, me gusta cuando es de mañana, me gusta cuando se olee, así es que, ¿esta qué es? Criador, bueno, no es mujer, es un hombre, Criador Lorenzo, si tuviera Pokémon que saben usar surf, podría avanzar por la ruta 7. Oh, pues sí, pero por el mar, supongo, tiene un glamiado, interesante Pokémon de tipo normal, así que hay que aprovechar para sacar a Rockroof y subir su nivel. Subimos el ataque por aquí, aunque creo que ya me quiere bajar, con su ataque de sorpresa. A ver, pero igual vamos a poner por acá más ataque, más ataque, solamente dos más. Ya está, ahora sí, vamos con todo, vamos con todo, que se acerque, que se acerque bien, que se acerque bien, es un gato versus un perro. Tú puedes, tú puedes, dude, le vas bajando muy bien, eso, eso, ouchi, ouchi, ya muy bien. Así que quisiera saber en la caja de comentarios ustedes, qué Pokémon de qué animales faltan, porque estoy viendo qué hace con muchos perros, muchos gatos, pero de cuáles falta. Bueno, ya está en nivel 14 el nene, está bien, porque yo no lo sé, en serio, yo no lo sé, a ver, este es tierra fuego, ya sé quién lo puede hacer, shit, nuestro Madgib, con su chorrito. Ay, Dios mío, terremoto, qué le pasa, está loco, está demente este numen. Bueno, igual, pistola agua, eso, eso, muy bien, muy bien, genial, ya está muertísimamente muerto, genial, derrotado, en una, y Madgib gana experiencia. En tu cara, maldito criador. Ahora, hay que ver, quién es esta sujeta, quién es, que yo no sé, vamos a sacar a nuestro Cutiefly para que todo sea más bello y, no sé, y bonito. Y, es ornitóloga Natalia, me siento débil por la caminata, así es que es una ornitóloga, pero qué raro, creo que las texturas son nuevas. En fin, tiene un Fletching, no sé si me conviene, no, de hecho no me conviene en nada, así que, ¿a quién sacamos a Snicks, ok? Snicks, Snicks tú puedes, tú les puedes dar bien duro, duro contra el muro. Así que, por acá vamos a hacer carga, genial, 26, qué bien, qué bien, me alegra que bajes así. En acá, tú te haces experiencia, nene, mucha experiencia. Siguiente, Starabia, ya fue, ya, ya fue, chécate esto, chécate esto, ¡ah, sumare! 20 le he bajado, eso es mucho, y eso que está en nivel 15. Y evolucionó el maldito, por lo que vi, 18, genial, por acá más. Oh, oh, utilizó doble equipo, pero saben, para identificar es quien ataque y quien se mueve más, ok? O sea, el men de acá, muy bien, derrotado. Nivel 16, qué chévere. Ahora Snicks está entre los Pokémon con mayor nivel. ¡Ah, va a evolucionar! Ahora Snicks va a evolucionar, y mira, esto es como que, como que una nueva interfaz, chécate esto. ¡Ah! ¡Ahora es un Luxio, ahora es un Luxio! ¡Qué chévere! A ver, hay que sacarlo, hay que sacarlo, Luxio. Es nuestro primer Pokémon evolucionado. Y hay que ver en la Pokédex, ok, por acá. Luxio, ok. Luxio. Luxio, Pokémon Chispa. Sus garras sueltan un alto nivel de electricidad, lo suficiente para causar un desmayo. ¡Ay, Dios santo! Este Pokémon le gusta vivir en grupos pequeños. Con la electricidad que pueda generar de sus patas, se comunica con los otros de su especie. Interesante. A ver, evolución, nivel 30, la próxima. Y, bueno, estos son básicamente sus movimientos. Estoy viendo qué rugido puede aprender y mordisco otra vez. Pero bueno, por acá lo tenemos con el mouse. Vamos a bajar esto. Conillo rayo, triturar, carasusto, chispazo. Chispazo es una buena y volteo cruel también. Bueno, ahí lo tenemos. El Pokémon gatito eléctrico. Ahora estamos en nueva zona, ruta 5, que creo que vamos a pasar por ruta 5 y no por ruta 7. Acá tenemos cura total. Tenemos por acá montañeros. Y nos conviene, ¿para qué Pokémon? Para Cutiefly y Zepto. Más que todo Cutiefly, que suba hasta nivel 16, creo yo. Y también a Mati, porque son de tipo tierra también. Así es que tengo esos dos para que suban de nivel. Montañero Manolo, que se toca mucho la Manuela. Un enclenque como tú, no podría conmigo. O no podrá conmigo, mejor dicho. Me parece una falta de respeto, maldito gordo montañero. Muy bien, sacó su Onix. Ay, Dios mío, eso sonó raro. Vamos a sacar a Mati y que le dé con sus chorritos de agua a este pequeñito. Quiero que también Mati suba de nivel hasta nivel 16 para que logre evolucionar. Eso sí quiero. Así que derrotado. Genial, nivel 12. Muy bien, siguiente. Jodug también, solo que este va a ser un poquito más complicado ya que es pequeño. No le voy a poder dar tan bien. Me pregunto si es que pueden tener Jodug forma a Lola. Sería muy interesante. Nivel 13, genial. Está subiendo de nivel en nivel. Y siguiente es otro Jodug nivel 13. Ok. Con 3 ya mueren, con 3 ya mueren. Espero que no utilice autodestrucción. Muy bien, ya está. Derrotadísimo, que riquísimo. Y ya está, en tu cara, maldito montañero. Hay un Pokémon, ¿es Sunrush? Ok. Pues no, de momento no. Por acá que tenemos, tenemos una de estas Scouts. Malditas Scouts, pero bueno. No, Mingeraluz. No tengo ningún Pokémon que sepa romper estas rocas. Pues yo sí, y tengo mucha suerte. Así que tiene un Ghibli Poof. Rayos. Ya comenzamos con los Pokémon tipo Ada, que no tengo ningún Pokémon que contrarreste todo eso. ¿Cuál sacamos? Creo que Carnio, ya. Lo malo es que se pueden enamorar, de eso no me gusta. Pero hay que hacer un esfuerzo, ¿ok? Hay que hacer un esfuerzo. Un Palmeo, solamente un Palmeo. Para lograr paralizarla y ya. Solamente eso pido. Ay, maldita, maldita. ¿Qué haces? Me anulo el ataque, básicamente. Que se defiende con esos movimientos de encanto. Ok, yo trito más. No, no creo. A Rockrock, para que no lo logre enamorar, ya que sembra también. Así que por acá vamos a usar esto. Vamos a subir el ataque. Muy bien. Mucho ataque, mucho ataque. Que no puede avanzar muy bien y no puede utilizar toda su energía. Así es que está muy bien. Vamos Rockrock, sube todo, sube todo. Aprovechate, aprovechate. Eso, eso perrito guau guau, eso. Dios mío, que no anule mi ataque, maldita. Ya está. Ahora sí. Vamos al ataque. Toma. Le bajamos 9, qué rico. Y con este tipo siniestro. Pero dale, 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 dude. Dale. 7. Creo que es mejor... Golpe Roca. Sí. Porque el otro es como que siniestro y no le baja mucho. Si es que lucha, creo que le baja un poco más. Muy bien, otro más. Ya está. Y último. Genial, derrotado. Siguiente. Merrif. Tipo eléctrico. Vamos a mantener este min. Vamos a mantener el min. Que no le dé la vuelta, es maldita oveja. En serio. Ok, con golpe Roca estamos bien. Con golpecito Roca. Está en nivel 13, a su madre. Qué intenso. Ya está. No veo la arengla que ya tenga un Megánfaros. O sea, eso sí va a estar súper, súper. Ya dale. Por favor, un hito más. Un hito más. Muy bien, derrotado. Siguiente. Otro Merrif. Ay, Dios mío. No, lo paralizaron. Ah, cereza y antiparalizador. Mejor utilizar el objeto que le vaya. Regla de vida. Hay que estar utilizando más aullido. Para subir más el ataque. En plan, au, au. Así. Ok, ok. Muy bien. Mucho más. Ya está. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Con todo, con todo, nene. Con todo, con todo. Dale. No le diste. Ya está. Seis. Siete. Muy bien. Le bajamos siete. Ahora sí. Eso. 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 Uno más. Uno más. Uno más. Mordisco, aunque sea mordisco. Muy bien. Ay, Dios mío. Lo que me costaron estos Pokémon. Mejor recomiendo los de tipo tierra y roca. Para que les den en una. Si es que destruimos esto, sacamos al Pokémon Guau Guau. Y ya está. Ahora sí. Sigamos el camino. Por acá hay un árbol medio raro. Y quiero encontrar más montañeros. Oh, mira este Pokémon. Shickle. Pero le siento, pero no. Así que a Matip. Ok. Montañero Joaquín. Esta zona montañosa deja mucho que desear. ¿Por qué? Supongo que porque tiene árboles. O porque no hay muchos Pokémon de tipo tierra. Aarond. Roca. A ver. Creo que con esto. Matip. A ver si es que le da. Le bajo 8. Está bien. Está bien. Pero hay que tener cuidado. Porque tiene muy buen ataque este nene. Y me está bajando bastante. Eso. Dale, aro. Dale. Dale. Picharo. Ya está. Derrotadísimo. Y nivel 14. Muy bien, Matip. Siguiente. Otro aro. Ok. Nivel 13. Está bien. Está bien. Porque estos me dan mucha experiencia. Es lo bueno. Au. Eso duele. Au. Nene. Duele. Auchi. Me podrían dejar en la caja de comentarios, por favor. A los de tipo hada. ¿Qué les afecta? Porque sé que les afecta el tipo veneno. Pero creo que no sé qué más. Creo que acero también, ¿no? Pero es que no tengo ningún movimiento tipo acero. Ni ninguno de tipo veneno. Y si es que no tienen ninguna otra debilidad. Va a ser un poco complicado para mí. Porque son los Pokémon que más odio. O sea, sí puedo tener uno. Y tengo de hecho uno que es Cutiefly. Pero son muy incómodos para derrotar. Como adversarios no vale la pena. Y eso. Derrotado. Muy bien. En nivel 16. Ya evolucionó el nene Matip. Ahora. Hay que buscar más montañeros. No me importan los que son granjeros. No sé. Montañeros. Eso. Montañero José. Te voy a enseñar un par de cosas. Maldito. Pervertido. Raidon. Matip. Están en nivel 13. Buen nivel. Buen nivel. Eso sí. Pero suave. Porque tiene buen ataque. Eso sí. Muy bien. Con dos más lo derroto. Suave. Eso. Unito más. Unito más. Unito más. Ya está. Muy bien. Derrotado el siguiente. Con el siguiente ya estoy en nivel 15. Eso es lo bueno. Muy bien. Otrito más para acá. Eso. Eso. Uno más. Uno más. Que le dé. Que le dé. Muy bien. Derrotado. Y nivel 15. Va. Venganza. ¿Por cuál, chicos? A ver. Creo que gruñido está bien. Sí. Venganza por gruñido. Derrotado el nene. Ok. Y nos encontramos con un Pokémon. Es. Oh. Es un Pokémon pandita. Panchan. Pero no lo voy a atrapar ya. Después voy a ocuparme de eso. A ver. Bahía Smellok. Por acá. Voy a plantar igual Bahía Smellok. Y por acá que tenemos. Bahía Zafra. Igual por acá vamos a plantar la Zafra. Ah. ¿Dónde está Zafra? Y acá. Muy bien. Y por acá que tenemos. Bahía Zafra. Creo que esto era antiparalizador. La. La Zafra. Sí. Exacto. Justo eso es lo que necesitaba. Así que vamos a plantar por acá más Zafra. Ya está. Por acá. Cuatro Bahía Smellok. Por acá también vamos a plantar Bahía Smellok. Sí. Ya está. Y. Bahía Zafra. Ok. Por acá también Bahía Zafra. Ah. Ya está. Ahora sí. El camino es por acá. Puedo continuar tranquilamente y solamente enfrentármese. Pero por ahí hay más entrenadores. Y por acá es corte. Que creo que por ahí se va a cierto Pokémon. Creo que es un starter. Creo. No estoy tan seguro. Y acá tenemos otro montañero. Qué bien. Más experiencia para mi Matip. Montañero Ambrosio. Vas a caer como una mosca. Lo siento gordo. Pero no voy a caer. Así que. Tiene fanfic. Oh. Qué rico. Dios mío. Esto sí da mucha experiencia. Matip. Sal. Eso. Eso Matip. Pero la próxima ataca con algo que realmente dé. Ok. Ah. Que está usando venganza. A ver. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cuándo lo suelta? Creo que cuando se lo ordena. Pero no le baja nada. Dios mío. Ok. Mejor pistola agua. Ok. Pistola aguita. Eso. Eso. Que te cae la pistola agua. Que te cae el agua. Que te cae el agua. Nene. Te cae. Te cae bien duro. Eso. Muy bien. Derrotado. Genial. Unito más. Nivel 16. Qué chévere. Segunda evolución del episodio. Segunda evolución. A ver. Nene. Déjate. Déjate. Por favor. ¿Te dejas? ¿Qué te dejas? ¿Qué te dejas? Por favor. Dios mío. Es que no se da. Nivel 13. Solamente con este más. Digievoluciona. Digievoluciona. Mod get Digiboss. Ah. Morstop. Ya me imagino algo así. Ah. Que no le doy nada. Dios mío. A ver. Ya está. Pequeño canito. A ver. Elefantito bebé. Elefantito bebé. Ok. Torrente. Pero qué raro. Si ni siquiera está lloviendo. Ok. Uno más. Derrotadísimo. Nivel 16. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Se acerca a lo bueno. Se acerca a lo chido. Como dice Luisito. Comunica. Va a evolucionar el anfibio. El pequeño anfibio evolucionando. A ver. Evoluciona. Digievoluciona. Digievoss. Ah. Morstop. Eso. Digievoluciona, chicos. Digievoluciona. Ah. Ah. Disparo. Disparo. De hecho, sí. Creo que por placaje. Sí. Por placaje. Porque de momento quiero conservar el otro. Ya que también puede servir. Así que ya tenemos un Marshtop por acá. Lo voy a sacar. Dios mío. Qué épico. Vamos a sacar acá al Poké. Al Poké Peque. Ya está por aquí. Y vamos a usarlo. ¿Por qué no? Con Campista Álvaro. Todo en este camino es arenoso. En las hierbas hay escondidos Pokémon de tierra. Sí. Eso es lo que he visto. A ver. Nincada. A ver. Vamos a estrenar a Marshtop. Ok. Marshtop por acá. Muy bien. Aunque no estás con buena vida. Pero bueno. Maldito. Sabe absorber. No. No me conviene para nada. Obviamente. Ya. Derrotado. Felizmente. Felizmente ha sido fuerte el men. Ahora. A este también le doy. A este también le doy. Suave. Suave. Suave con el nene. Suave con el nene. Derrotadísimo. Excelente. Siguiente voy a cambiar otro Pokémon. Porque Marshtop ya se pasó. Está como que monopolizando todo a Cutiefly. Ok. Cutiefly aún está en bajo nivel. Ya está. Y sabe estos movimientos de tipo planta que me está dando bien duro. Maldito. Lo odio. Ya está. Ahora sí. Ahora sí estoy bien. Espero que no me envenene por favor. Please. Please tell me. Au. Por favor no. Que eso me baja mucho por cierto. Porque es de tipo veneno. Y Cutiefly es de tipo hada. Si es que no le conviene. A ver. A ver. Que me está dando lag. No sé por qué. Medio raro. Medio rarito todo. Y ese men para avanzar y para que no le dé nada. Creo que ataca. ¿Sabes? A ver. A ver. ¿Ves? Hace esa cosa que no sé qué es. Creo que es giro rápido. Me voy curando con su vida. Qué chévere. Y derrotadísimo. Muy bien. Genial. En tu cara nene. Y por acá me faltó una dominguera creo yo. Por acá qué hay. No hay nada ¿no? No hay hierbas. Bueno sí. Hay mucha hierba. Pero no hay pokeballs. Me falta esta dominguera. O creo que es una... Bueno es un criador. Dios mío. ¿Por qué lo confundo con mujeres? Es el criador Garcy. Estaba a punto de capturar un Pokémon fuerte cuando de repente me quedé sin Pokémon. Bueno. Siempre nos pasa. Aún así con los Pokémon legendarios. Bonalby. Pokémon de tipo normal. Ah. Rockroof. ¿Por qué no? Tú puedes nene. Tú puedes. Le vas a dar. Pero. Suave. Quiero que mantengas toda tu vida. Es muy peligrosito este nene. Es muy peligrosito. Ok. Ya está. Ah. Eso dolió. Dios mío. Es que no le logro dar. No permitas que te derroten otra vez. Por favor. Tienes cuatro. Mejor no. Mejor no me arriesgo. No me arriesgo. Ok. Así está mucho mejor. Ya estoy más tranquilo. Ya no me da infartos. Estoy más tranquilito que este perrito. Eso. Muy bien. Muy bien. Bájale toda la vida. Malo de este men. Es que tiene poca defensa. Pinche Rockroof. Pero creo que cuando suba. O cuando evolucione. Ya recién tenga algo. Nivel 15. Muy bien. Estamos subiendo. Lanzarrocas. Sí, sí. De hecho. Esto es lo que yo estaba esperando. Yo digo que por ataque arena. Sí. Lanzarrocas estaba esperando. Les hace un buen. A ver. Bonesley. Vamos a sacar a Cutiefly. Para que sube el leve. Y ya vamos a probar lanzarrocas luego. Con algún Pokémon que se lo merezca. Como un este tipo volador. O por ahí. Que le afecte. Ok. A ti te voy a dar con esto. Please. No se deja dar. Ya está. Muy bien. Muy bien. Estás dando muy bien. Estás dando muy bien. Eso. Eso. Eso Cutiefly. Eso. Muy bien. Excelente. Excelentísimo. Y mantienes tu vida. Eso es lo que me gusta. Muy bien. Genial. Otro más. Y derrotadísimo. Genial. Derrotado. Ya está. Todos los entrenadores de este pinche lugar están derrotados. Ahora sí. Volvamos para curarnos un poco. Así que vamos a usar por acá golpe roca. Eso. Muy bien. Y quiero sacar a mi Mashed Dog. Porque sí. Así que lo vamos a sacar por acá. Que se ve muy cool acá en esta zona. Y vamos a curar. Ok. Y luego continuamos con el camino. Ok. Ya derrotamos a todos estos entrenadores. Nos tomó un buen pero los derrotamos. Y con el niño. Niño. Por favor. Préstame tu cama. Sí. Por favor. Y ya está. Ahora son las 11 y 30 por acá. De la mañana. Está muy bien el tiempo que esté pasando. Un tantito lento. Así que vamos a sacar otra vez a Mashed Dog por acá. Muy bien. Y continuemos con nuestro viaje. Un Bidoff. Pero no. No. No me gusta el Bidoff. Ay Dios mío. ¿Para qué lo saco? Si igual voy a sacar a este Mek. Ya está. Ahora quiero sacar otra vez. Pero a Luxie. Muy bien. Ahora sí. Luxie. Pero de hecho esta zona no es tan bueno para él. Porque son Pokémon de tipo tierra. Y no le conviene mucho. Pero bueno. Ahora sí. Otro Shuffle. Lo siento. Pero ya me voy a ocupar de atrapar Pokémon luego. Y. Ay Dios mío. Este es un Starly. Pero de momento no estoy interesado en ninguno de tipo volador. Creo que voy a atrapar un Charmander. Para que sea Charizard y para que aprenda vuelo también. Pero bueno. Entrenador Guay Pablo. ¿Vas a Pueblo Talo? El único lugar molón es el Pozo Talo. Es un pueblo conocido por sus incesantes lluvias. Pero desde hace unos días ha parado de llover. Y están sufriendo de sequía. Interesante. Y. Me da información. Pero de paso quiere pelear. Qué maldito. Bueno. Tiene Pokémon de tipo tierra. Creo que les voy a acabar con Septo. Para que todo vaya más rápido. Así es que ya. Este Pokémon por cierto es nuevo. No lo había logrado ver. Por cierto. Es Mudbray. Es como que un burro de tipo tierra. Y sabe terremoto. Qué intenso. Así que ataca. 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 Au. Eso dolió. Pero igual. Te puedes recuperar con Absorber. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Derrotado. Genial. Siguiente Pokémon. Rockroof. Ay Dios mío. A ti te voy a dar bien duro. Maldito. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Maldito. Ven. Eso. Acércate. Por cierto. No quiero evolucionar a mi Cutie Fly. Porque ya vi que tiene una maldita evolución. Y no me gusta. Así que yo creo que quiero que se quede así. Bien chiquitito. Bien bonito. Así que lo voy a mantener así. Muy bien. Derrotado a Rockroof. Siguiente. Wow. Litten. Este es de tipo fuego. Interesante. Y este no lo había visto nunca en Pokémon Reloaded. O sea. En plan. Lo vi. Que yo recuerde. Creo que en. En un centro Pokémon. Por un faro. No sé en qué lugar. Pueblo Luna. Creo. No recuerdo muy bien. Pero lo vi ahí. Y bueno. Ahora sí. Hay que enfrentarlo. Pelea de starters. Pelea de starters. Eso. 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 Dale duro Trico. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Eso. 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 Y lo bueno del siguiente gimnasio es que son de tipo agua. O sea que Trico ahí se va a lucir muy bien. Wow. Qué maldito. Está bajando mi ataque. Dale. Aunque le estoy dando con absorber lo cual no es tan efectivo. Así que. Mejor hay que utilizar ataque rápido por acá. Eso. Eso. A ver. Que no me dé. Muy bien. Ouchi. Tenemos casi la misma vida. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Corre. Corre Trico. Que no te dé con ningún movimiento tipo fuego. Te puedo hacer shit. Ahora sí. Acércate. Acércate a la presa. Muy bien. Derrátalo. Derrátalo. Persecución. 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 Tú puedes. Tú puedes. Ya. Derratado. Nivel 17. Septo. Dios mío. Y Septo está evolucionando. ¿Qué me dicen? ¿Lo mantengo o no? No lo mantengo. Evoluciono o no. Dígame. 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 Y evolucionó. Ahora es septo. Bueno. Es. Es. Es Grovelight. Y corte furia. Está bien. Está bien. Esto me gusta. Porque es bicho físico. A ver. ¿Por cuál? Destructor. Absorbar planta. Persecución. Yo creo que por destructor. Está bien que aprendan por esto. Es bicho. Y me encanta. Ahora. Llegamos a Pueblo Talo. Qué chévere. Qué chéverito. Pueblo Talo. Y misión. Visitar Pueblo Talo. Y meterse al pozo. Que el pozo creo que está por acá. Sí. El pozo está por acá. Pero. El pozo es una misión distinta. Si es que eso ya lo vamos a hacer luego. De momento sé que hemos llegado a Pueblo Talo. Y que vamos a curar nuestros Pokémon. Y que estamos mejor acá. Ahora sí. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Hemos hecho mucho avance hasta ahora. Hemos derrotado muchos Pokémon. Y tenemos muchas evoluciones. Entre ellas mi favorita. Acepto. Que por acá lo vamos a sacar. Dios mío. Qué chévere. Y se supone que en este pueblo llueve mucho. Pero no está lloviendo. Porque hay un problema en el pozo. Así que eso ya lo vamos a ver luego. En el siguiente episodio. Estaremos recorriendo el pueblo. Y nos introduciremos en el pozo. Para ver qué cosa pasa. Así que espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirvodies. Cuídense mucho. Chau. 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 Chau.